Bienvenido a tu tren de guardia número 64 en la calle de Montreal Este es un anuncio especial Estoy súper tarde, faltan 5 minutos nada más para que salga el tren Así que vamos a ver si lo logramos Parece que ya se están montando en el tren Porque normalmente siempre hay una cola aquí de personas, una línea Y ya no queda nadie Bueno mi gente parece que sí, parece que sí lo vamos a lograr Aquí está la colita de personas Y aquí el hombre que viene allá está chequeando el ticket Que es electrónico, está en el celular Te lo envían por correo Y tiene un código que él escanea y ya por ahí se va a ver El tipo de basales que sacaste, el tipo de ticket Porque hay muchas categorías Bueno aquí entramos ya Esta es la entrada Vamos a poner los maletines El maletín por aquí a ver si encuentro un espacio Vamos a empujar un poco este para acá Perfecto mi gente, este es el tren Vamos a encontrar un asiento ahora La pieza debe ser de aproximadamente unas 5 horas y media Voy a ir documentando por todo el camino como es el sistema de este tren No pude conectar el micrófono cuando empecé a grabar Porque estaba tan apurado que ni siquiera me di cuenta de conectar el micrófono Y grabé con la cámara frontal del teléfono Así que espero que se vea y se escuche al menos decente Este tren es súper espacioso Hay mucho espacio para las piernas Solo se puede sentar una persona por asiento Me están dejando sentarse por el problema del covid a dos personas juntas Entonces siempre hay un asiento vacío al lado Aquí tenemos esto que es como una mesita Para acá este botón Aquí puedes poner una computadora o puedes poner lo que quieras Miren como tengo espacio para poner los pies Aquí tienen esto que es para la basura Y por aquí deben tener un menú de comida Exactamente Aquí están Te venden hasta bebidas alcohólicas Si quieres tomar te venden vino en unas botellitas súper pequeñas Y los precios están asequibles Porque no es comida al final que tú disfrutes Ni súper bien hecha ni nada Mayormente es comida preelaborada ya en cajas Pero está bien, está bien Pueden ver algunos de los precios A ver, tienen barras de chocolate por $2.50 Tienen galletas, yogur Y pan de banana por $3 Aquí tienen las bebidas Tienen agua por $2 No está tan caro en verdad el agua Para ser un menú de tren Las bebidas alcohólicas aquí Tienen la cerveza a $7.50 $7.50 no es un precio caro Porque si tú vas a algún bar en el downtown te puede costar Eso es como que el mínimo que te puede costar una cerveza en el downtown Te pueden costar incluso $10, $11 más impuestos Más propinas Entonces $7.50 no lo veo caro siendo Toronto Muy curioso lo que acaban de anunciar ahora por el explique Y es que te puedes quitar la máscara solamente para comer Pero si te quitas la máscara en otro momento El oficial que está de guardia en el tren Te baja en la próxima estación Sin excusas Eso sí es The Gunsters The Gunsters Si te ven sin la máscara puesta Te bajan en la estación siguiente Te dejan ahí En el medio de no se sabe dónde Así que es mejor Hay que dejarse la máscara puesta Una cosa muy importante que tiene este tren Que aquí hay outlet de corriente Así que si te traes tu computadora Lo que sea Tienes que preocuparte por la batería Porque aquí abajo Puedes poner lo que tú quieras Tu teléfono, tu computadora Y vas todo el camino Con algún poco de entretenimiento Porque es un viaje bien largo Y además tiene wifi también Pero esta sí la he probado Y no es muy buena Se demora muchísimo cargando Y no Como que te desespera un poco Así que yo lo que hago es Que hago un puente de mi celular por los datos Y lo conecto a mi computadora o a mi iPad Y por ahí entonces voy viendo películas Todo el camino Hasta llegar a Montreal Entonces por allá viene el hombre Con el carrito Tipo Aurelmosa Casi que lo mismo Casi que lo mismo de un avión Vienen con el mismo carrito Ofreciendo meriendas Y deja ver qué voy a comprar La última vez que vine No aceptaban cash Ellos no creo que acepten cash Pero aceptan tarjetas de crédito Hi I went to get a banana bread And a water Please I'll pay with credit Do you have a tap? Yeah Perfecto Y entonces con el pedido este me dieron esta toallita para lavarme las manos después Que mata el 99% de las bacterias Y una servilleta No he pedí casi nada en verdad Pero él pasa dos veces en todo el viaje Así que la segunda vez que pase Si puede que agarre algo más Y entonces me he pedido un agua Y este pan de banana Que lo voy a abrir ahora mismo A ver qué tal Nos quitamos la máscara Porque cuando vas a comer Si te la puedes quitar Esta más o menos Esta rico Pero no tiene nada que ver con Un pan de banana que hay en alguna cafetería Ya fresquito Este ya viene ya No sé desde cuando esté hecho Pero No, no está nada Esta bolsita de basura que está aquí La vamos a utilizar para echar Esto En este huequito que ven aquí Esto que está aquí Y para eso Y ahí queda la bolsa de basura Bueno, ya llevo como dos horas y media de viaje Todavía quedan como unas dos horas Todavía para llegar El hombre que pasa con el carrito Pasó por segunda vez otra vez Y después volvió a pasar a recoger la basura Las tasas vacías Y la basura de las mismas meriendas que él vende Y entonces ahora voy a ir al baño Y les voy a enseñar cómo es Ahí ven cómo se abre el baño Y aquí lo tienen No está mal Está pequeñito Pero está Me atrevo a decir Que está Más grande Que Que el de un avión En el de un avión Hay menos espacio que aquí Aquí tienen la taza Tienen un pequeño lavamanos aquí Aquí tienen Para limpiarse las manos Esto es para cambiar bebés aquí Aquí se descarga la taza El agua es por un sensor No tienes que tocar nada Solamente pones la mano Y ahí sale el agua Cuando quitas la mano ya enseguida Deja de salir Nada mal En verdad para hacer un baño de un tren Para mí está mejor que el baño de un avión Por mucho Acabamos de llegar ahora Vamos a coger el maletín Y nos vamos Entonces tienen dos líneas Tienen una que es Para irse por las escaleras Y tienen otra que es para irse Por las escaleras eléctricas Y yo me voy a ir por las eléctricas Aquí tienen esa persona Que ven por ahí atrás Está simplemente aguantando a las personas Para que No suban todos unos Detrás del otro Para que suba uno Pasen cinco escalones Y después entonces Manda pasar el otro Para mantener la distancia social Bueno amigos Ya estamos en Montreal Está todo cerrado Aquí dentro de esta terminal Tienen todas las cafeterías Y todo cerrado Problema del COVID Y ahora lo que voy a buscar Es el subway A ver dónde está La estación del subway Lo único que tienen abierto Son las tiendecitas pequeñas Que no tienen mesas Ni tienen nada Y cafeterías de comida rápida McDonald's Y eso que es de comida para llevar Pero nada todavía Abierto En lo que concierne A restaurantes y bares Y aquí señores Debe estar la estación del subway Que es diferente A la de Toronto La tarjeta de Toronto No me sirve aquí Así que tengo que comprarme Un pase para un solo viaje Que cuesta como unos Tres dólares con 25 centavos Súper barato Aquí metemos la tarjeta esta Que creo que es Así Y se abre esto No me imagino Un tremendo trabajo Pero ya lo logramos ya Amigos Y finalmente llego Finalmente salgo De tantos trenes El tren duró Como unas 5 horas y media Y después como media hora En el subway Ya estoy harto de trenes Por hoy ya Entonces nada Acabo de llegar El lugar para donde voy Está bien cerquita Adentro del tren Estuve hablando Súper bajito Todo el tiempo Espero que esto No sea un problema Es que había tanto silencio Que no quise hablar alto Pero espero poder arreglarlo En la edición Estoy notando Muchísima Pero muchísima gente Haciendo ejercicio Corriendo Verdad que el clima Está mejorando ya Pero oye Están activos A la gente En Montreal Súper activos A la gente Aquí en Montreal Me gusta Me gusta eso Amigos Y hasta aquí este video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Esta aventura Si así fue Déjenme un like Y no se olviden Suscribirse a este canal Y activar la campanita Para que así Youtube te avise Cada vez que suba Un video nuevo Nos vamos a estar viendo Muy pronto en otro video Yo soy Dani Y hasta la próxima Chao, chao